Se ve que el poder ha sido restaurado a esta sección. Olivia, ¿por qué la DEA va a ir a la verdadera sangre? Hay muchas otras drogas que causan problemas en una escala nacional. De verdad, hay muchas otras drogas que necesitamos ir a seguir, pero de alguna manera, la sangre real se siente diferente de esas. Se siente más cortado, más peligroso que algo que solo se usó como una fuente de ingresos. Nos encontramos muchas locas extrañas en incidencias relacionadas con la sangre real. Las personas con toda su piel se revertieron, se derrotaron en la presencia de agua. O, cuerpos con toda la sangre que se retiraron de ese cuerpo. Sabes algo sobre la sangre real, ¿no? Tal vez. Vale, pues no era un puzzle. Vamos a hablar con Olivia. ¿Es algo la importancia? ¿Qué pasó después de la sangre real? De repente, el marxal tomó la presencia y gritó que había obtenido. Filipe y yo lo buscamos así, pero... ...entonces me asusté. Entonces, ¿es el DEA? Sí. ¿Puedo ser confiado? ¿Qué es eso? Él ha hecho muchos arrestos. Especialmente... Especialmente... No sé. No sé. Pero entre los cuerpos que he visto... Los cuerpos que han dejado la luz de la luz de la luz... ...estos han quedado como si han quedado desecratados, pero... ...es difícil de aceptar para mi, incluso ahora. ...es que tal vez que... ...es que tal vez... ...es que existen... Ahora estás prácticamente pidiendo... Entiendo lo que tú dices. Solo... Por favor no se... ¡Suscríbete! Ok. ¿Qué capital de Brasil? Sao Paulo, ¿verdad? No, eso es incorrecto. Ok, real... Eso es la antigua capital. ¿Es realmente importa lo que la capital de... No es realmente, supongo. Pero solo no puedo salir de mi mente. Me hace bastante nerviosa. Ahora ella... ¿Cómo puedo esperar de mirar mi espalda cuando... Si solo hubiera una mapa del mundo... Para ganar crédito? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿Estás bien? ¿Olivia? ¿Viste a ese cara? ¿Viste a quién? ¿Qué viste? Las cosas son peor de lo que pensaba. No, tampoco. No, no. Vale, tenemos que hacer que pase la corriente Desde aquí, hasta aquí Y tenemos 6 movimientos Supuestamente Quiere decir que esta Esta tiene que venir aquí Si o si Esta viene aquí Esta aquí, esta aquí Y esta aquí Perfecto Los wires han sido conectados Eso debería restaurar el poder en esta sección Tengo una buena idea sobre la identidad de esa cosa Pero en ese caso ¿Qué está haciendo el Marshal? ¿Qué es lo que está jugando en esta sección? No, no, no a suercarte de esta sección Es el detección de esa cara ¿Y eso es por qué estás jugando en esta sección? ¿Qué estás haciendo? No me digas. Revenja, despegue. No puedo dejar que seas más involucrado en esto. Oliva, espérate. No te mueves. Puedes poner las manos detrás de tu cabeza y descanse en la tierra. Descanse en la tierra, ahora! No te mueves. Oliva, despegue la cabeza. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Oliva! Oliva. Estoy bien. ¡No! Eagle llamando Delta. Agent Cheney, por favor respond. ¡Pilip! ¡No! ¡Vamos adelante! ¡Vamos atrás de ti! ¡Por favor! ¡Alguna completa! ¡Suscríbete al canal! 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 yo fail why don't you just cut the crap me though sir Cuatro personas, pero si miras de otra forma... ¿Clovas? Sí... ¿Cómo...? Si... Si... Ahora... Recuerda... No... 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 y Como veis este es igual que el que hicimos en el episodio 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues dice que nos ha colocado un recuerdo de Peggy en nuestra casa, habrá que buscarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver que llegar hasta 300 ¡Gracias! ¡El Bueno, vamos a dejarlo y vamos a continuar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. a repetir los episodios y volver a ir completando estos datos ¿sabes? porque hay cosas que no se pueden lograr haciéndolos de una sola vez ¿me entiendes? así que nada yo voy a dejar el vídeo aquí no sé si seguiré haciendo vídeos o no con las misiones que faltan voy a echar un vistazo a ver si se pueden si lo puedo unir de alguna forma o lo que sea si no pues hasta aquí por lo menos ya sabéis de qué va el juego y más o menos tenéis una idea de cómo va